Cielos, se me olvidó en el templo de las artes marciales la esfera de mi abuelito y mi báculo mágico. Vaya que sorpresa que lo llame báculo mágico, porque se supone que lo que está full establecido es que lo llame báculo sagrado. ¡Creece báculo sagrado! Atención gente, trágico acontecimiento, Krilin acaba de morir por primera vez. Oyen, este papel estaba tirado en el suelo, ¿acaso tiene que ver con el monstruo que asesinó a Krilin? Es una marca, dice ma, significa maldad. En realidad no. No sé, pero esa ma no me puede ganar. Eso no se entiende muy bien. A ver, este es el kanji de ma, que significa demonio, no maldad. O sea que básicamente en este papel está escrita la palabra demonio. Pero van a decir todo el rato que aquí pone ma y que significa maldad. Pero da igual, eso no es lo importante, lo que quería mencionar es lo que pasa ahora. Esta es la marca que utiliza Picordaimaku. Bueno, pues ha llegado el día. Hemos llegado a Picordaimaku, lo cual es un fallo que será eterno. Deberían decir Piccolo Daimao, que es el verdadero nombre completo del personaje, que significaría gran rey demonio Piccolo. En resumen, lo correcto es Daimao. Pero aquí lo llaman Daimaku porque sí y nunca lo van a cambiar. Van a decirlo mal por toda la eternidad. Quizá alguna vez dicen Daimao en alguna anecdótica ocasión, pero en general esto se queda como Daimaku forever. El temible Tamborín y Piccolo Daimaku. ¿Acaso Goku será capaz de volver a enfrentarse a esos dos monstruos? ¿Cómo que volver a enfrentarse a esos dos monstruos? Pero si Goku todavía no se ha enfrentado ninguna vez a Piccolo. No te aceleres narrador, que eso todavía no ha sucedido. Eh, ojo con esto. Si juntas esas siete esferas del dragón, ¿puedes pedirle el deseo que tú quieras? Sí, utilizaremos ese deseo para revivir a Krillin. Pero ten en cuenta, Bulma, que también está ese monstruo llamado Piccolo Daimaku. No es que quiera revivir a Krillin. ¿Cómo? ¡Uh, lo que ha dicho! ¡No quiere revivir a Krillin! No es que quiera revivir a Krillin, pero sería mejor que todos nos uniéramos para destruir a ese monstruo. ¿Se equivocaron aquí con las palabras o qué? ¡Qué mala persona, Yamcha! Y después de mucho tiempo, volvemos a tener una de esas escenas arruinadas por culpa de la censura. Aquí ha quedado todo rarísimo. Veamos qué dice el maestro Roshi. Tengo un buen plan. Díganos, ¿en qué consiste ese plan, maestro Roshi? ¿Es para revivirlo? No, no es precisamente un plan. Estaba pensando si vamos a incinerar o a sepultar a Krillin. ¡Ah! ¿Pero cómo se me ocurre vivir algo así, que no va a revivir? Yo solo quería solucionar la situación. ¡Es todo! ¡No debe pensar algo así! ¡No sea negativo! Mientras tanto, está Goku aquí haciendo sus cosas. ¡Ay, tal y como lo pensé! ¡Aquí hay una estrella del dragón! ¡¿Qué?! 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 Una estrella del dragón. Esto sí que no me lo esperaba. Al poco después, Yajirobe y Goku se juntan y aparece este ser. Y ocurre algo fascinante. Oye, animalote, ¿tú no tienes un amigo que tiene una bocota así, unos ojotes así? ¿Y puede volar y es un demonio muy poderoso de color verde? ¿Te refieres a Simbal, verdad? ¡What the fuck?! ¡No puede ser! ¿Cómo que Simbal? ¿Cómo que Simbal? Pero vamos a ver, tú eres Simbal. Y no es a ti a quien Goku está buscando. ¿Qué cojones es esto? A quien Goku está buscando es a Tambourin. Que es lo que dice en japonés, Tambourin. ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Cómo que Simbal? No importa, dame la esfera, bodoke. ¿Bodoke? Como dato extra, Goku y Yajirobe deciden jugar al piedra-papel-tijera para decidir quién luchará contra Simbal. Y en esta ocasión lo dicen bien. ¡Piedra-papel-tijera! ¡Piedra-papel-tijera! ¡Escúchenme! La escena de ahora me trae recuerdos de Vietnam y es simplemente indescriptible. No me puedo equivocar, la esfera del dragón se encuentra dentro de esta montaña de hielo. Cuando cayó del cielo, es probable que la esfera del dragón haya sido cubierta por las capas de hielo. Vaya, y yo que pensaba que esa bola llevaría ahí enterrada desde hace varios siglos. Déjemelo a mí, maestro Roshi. ¿Pero qué vas a hacer? ¡No, por favor, no! Espera, ¿pero qué me estás contando? O sea, ni siquiera dice Kamehameha bien al completo. Solo dice Kameha y ya está. ¡Ah, es que me muero! Empieza la pelea. Goku vs. Picoro Daimaku. Goku le danza tremendo Kamehameha y a ver lo que pasa. Vaya, pues parece que Picoro está intacto y no le ha pasado nada. ¿Qué creéis que opinará de esto? En japonés pregunta que qué ha sido eso. Sin embargo, en latino dice esto. Trae la aspiradora y mucho polvo. ¡What the fuck?! La aspiradora y mucho polvo. Exacto, Goku. Vea por la aspiradora, que seguro que con eso sí que le vences. ¡Puesto que sí! ¿Qué pasa, chimuelo? Se viene mini fumada. No te preocupes, Tenshinhan. Yo no moriré porque tomé el agua de la Torre Karin para vivir eternamente. A ver, todo el tema del agua de la Torre Karin es solamente para conseguir más fuerza. No te da la vida eterna. Pero un momento que ahora se complementa la información. Pero... Te mentí, nunca he tomado el agua de la Torre Karin. ¿Cómo que nunca? Roshi sí ha bebido el agua de la Torre Karin. Y eso es canon, además. ¿Qué está pasando aquí? Pues que en realidad, Roshi no debería decir nada de la Torre Karin. Solo menciona una agua random que te da la vida eterna y ya está. No sé por qué tenían que mencionar a Karin, creando así una incoherencia. Piccolo ha triunfado. Ha conseguido rejuvenecer y se ha venido muy, muy arriba. Tanto que ya no se conforma con conquistar la Tierra. Ahora quiere conquistar todo el maldito universo. Finalmente ha llegado el momento de conquistar el universo. Y después de eso, yo conquistaré el universo entero. El nuevo rey seré yo, el gran Piccolo Daimaku. Ahora nadie podrá detenerme. Dentro de muy poco, yo conquistaré el universo entero. Y lo convertiré en el universo de las tinieblas. Ve rezando Freezer que hoy mismo Piccolo conquista el universo entero. Chachirobe, hay una comida deliciosa en la torre. ¿Qué clase de comida es? Soy champiñones de ermitaño. Claro que sí, champiñones de ermitaño. Porque todos sabemos que cuando querían recuperar energía, pues se comían un champiñón y listo. Champiñones de ermitaño. ¿Qué cojones? ¿Cómo que champiñones? ¿Qué tiene maestro Rosy? ¿Qué tiene? Pues no sé, a lo mejor es que está muerto. Verga, esto me recuerda muchísimo a este otro momento. Espero que se recupere pronto. Y ahora las niñas de todos los países del mundo... Error. En el mundo de Dragon Ball no hay países. El planeta está dividido en 43 zonas y tal, pero no son países. El mundo entero es gobernado por un solo rey y ya está. Nada de países. Que por cierto, esto me recuerda a otro momento. Quizá durante nuestra ausencia algún país ha declarado la guerra al nuestro. Dime, Buitroth. ¿En dónde diablos está el rey? Creo entender que lo ha llamado Buitroth. Yo ya me estaba preparando para decir que este personaje no se llama Buitroth, sino piano. Pero me acabo de dar cuenta de que esto es un diálogo inventado. En japonés no dicen nada. O sea, han añadido un diálogo que no estaba en el material original para decir mal el nombre de un personaje. Simplemente magnífico. Es una cagada hecha a propósito. ¿Quién eres tú? ¿Me hablas a mí? Soy el gran Piccolo Daimaku. A partir de este día seré el nuevo rey de este país. Bueno, se podría decir que el planeta entero es un solo país, ¿no? Pero aquí lo importante es que Piccolo ha reflexionado. Ya no quiere conquistar todo el universo. Ahora con un país ya le basta. Yo tomaré tu lugar. Seré el nuevo rey de este país, ¿entendiste? Bueno, pues Goku y Yajirobe llegan a la cima de la torre. Y aquí el lore de este doblaje ya se me está empezando a hacer demasiado enrevesado. Yo con tantas cosas no puedo que me saturo. Debiste comer una sola semilla. Con esa es suficiente para estar sin comer por 10 días. ¿Qué tal? Me imagino que ahora te sientes mejor porque ya comiste esas semillas. ¡Es increíble! Me siento como cuando comí los champiñones del ermitaño. Yo me pierdo, gente. Yo me pierdo. A pesar de que Karin las acaba de llamar semillas, Goku sigue insistiendo en que son champiñones y que comer esa semilla ha sido como comer esos champiñones del ermitaño, los cuales en realidad no existen. Va, siguiente cosa, por favor. Alto drama porque ahora Goku se entera de que el maestro Roshi ha muerto. Y es entonces cuando empiezan un par de flashbacks que son poco fiables. Está aquí Roshi preparándose para lanzar una onda glaciar, imagino. Pero bueno, ¿cómo es que no dice siquiera Kamehameha correctamente? Dice Kameha y ya está. Se queda a medias. ¡Maldita sea! Yo quería mi onda glaciar. Me gustaría mostrarte la isla. No hay mucho que ver. Solo mar, peces y alguna que otra ballena. Pero también podríamos ir al cine. Por supuesto, y yo tengo total confianza en que esto es exactamente lo que decía en ese momento. Quiero hacerte una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué dicen que las sirenas, a pesar de que se bañan, huelen muy feo, eh? Oh, vaya, al parecer no. Por cierto, el diálogo correcto es este. Hoy estamos a 9 de mayo. Se hará un sorteo. Si sale el número de esa región, su rey, el gran pícoro Daimacu, lo destruirá por completo. Pero, no se preocupen. Porque el sorteo es una vez al año. Eso significa que habrá afortunados que puedan vivir 43 años. Ese tipo es un paranoico. ¿Qué ese tipo es un paranoico? Me da que esa no es la palabra adecuada. ¿Será que Bulma no sabe lo que es un paranoico? Supongo que intenta decir psicópata. Que, por cierto, este momento también me recuerda a otro. Creo que hubo un malentendido. ¿No te advertí que soy indestructible? Eso es una insolencia. Como sea, vamos a ver cuál es la primera zona mundial que va a ser destruida por Piccolo. Es la región 29. La ciudad del oeste. ¿La ciudad del oeste? ¿No te da gusto? ¿No es el lugar donde está Bulma? Así es, tienes razón. Me da mucho gusto. ¡Qué bueno! Sí, sí, ¿verdad? Qué gusto que vayan a destruir justamente el lugar donde está Bulma. Qué gran noticia. No, en serio, ¿qué cojones es esto? ¿Esto está todo mal? Recapitulando, Piccolo va a destruir la región 29. ¡Ja, ja, ja! Es la región 29. Mi mamá y mi papá viven en ese lugar. La ciudad del oeste. ¿No te da gusto? ¿No es el lugar donde está Bulma? Pero vamos a ver, que se decidan. ¿Es el lugar donde está Bulma o donde están sus padres? Lo que pasa es que, en latino, la abrenda esta pregunta a ver si ese es el lugar donde está Bulma. Cuando lo que debería decir es que, por suerte, no ha tocado el lugar en el que está Bulma. Porque, en latino, es que parece que se alegren de que Bulma vaya a morir. Aquí Kamehause. Anda, dijo Kamehause. Qué curioso. Te estás pasando de listo, ¿verdad? ¿Tenshinhan será capaz de derrotar a Piccolo Daimaku? ¡Deprisa, Goku! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!